Hola chicos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de una obra muy interesante de uno de los grandes escritores latinoamericanos de Uruguay, el gran Horacio Quiroga. Horacio Quiroga nació en 1878 y muere también trágicamente, al igual que Alfonsina, de quien acabamos de estudiar en 1937. La obra que vamos a estudiar es un cuento corto y se titula El Hijo. Esta obra se escribió en el 1928 y es de una colección de cuentos en un libro publicado en el 1935, titulado El Libro Más Allá. El cuento corto, nuevamente, que vamos a analizar hoy, se llama El Hijo. Hay que tener en cuenta varios códigos biográficos que tenemos de este autor y de esta obra. Quiroga vivió en la provincia, en el provincial, en el selvático de Misiones, un lugar que se llamaba Misiones, una región muy aislada e indomable al noroeste de Argentina. Recuerdense, uruguayo, pero decidió mudarse a la selva, al monte, estar alejado de la vida cotidiana, de la vida de la ciudad y prefirió vivir aislado en el mundo. Este escritor uruguayo murió en Buenos Aires en 1937. A él le gustaba la aventura y le gustaba, tenía esa atracción por la jungla. Era un escritor dentro de un movimiento que se llama naturalismo, realismo. Naturalismo, muy natural, usando la naturaleza, los pájaros, la selva, la fauna. Tuve una vida tan dramática que muchas veces es comparado al escritor inglés Edgar Allan Poe. Sufrió graves problemas económicos, familiares y terminó, al igual que Alfonsina, suicidándose. El autor, él mismo, terminó con su vida. Esta vida trágica de Quiroga es marcada por una serie de muertes y de eventos que lo traumatizan durante su vida, lo afectaron profundamente. Su esposa se suicidó. Un gran amigo le fue en la selva a mostrar un arma y el arma se le disparó, muriéndose el amigo. O sea que hay muchas, muchas cosas traumáticas que le sucedieron. A este señor que fue un gran literato y que ha considerado el maestro del cuento corto por haber escrito más de 200 cuentos. Recuérdense, su vida traumática presenció el suicidio de su padrastro, como le dije, el de su esposa. Accidentalmente mató a un amigo mostrándole un arma. Él también tenía cáncer y, por ende, se suicidó. Hay algunas palabras de vocabulario que debemos reconocer dentro de esta lectura, dentro de este cuento corto titulado El Hijo. Y un ejemplo, deparar. Primera palabra de vocabulario quiere decir brindar, ofrecer. Cachorro, cachorro es la cría de corta edad de ciertos mamíferos. Y él se refiere a su cachorro, metonímicamente, para hablar de su hijo. Niño, algo niño es algo insignificante. Ahuyentar, espantar, alejar. Rastro, un rastro de algo es indicio, una señal. Clamar es pedir a voces. La dicha, la dicha que uno tiene es la felicidad, la fortuna que siente uno que tiene. Sombrío es oscuro. Candente, es muy caluroso. Al rojo vivo está candente. Y estas son algunas de las palabras de vocabulario que debemos de conocer. Hay un amigo de Quiroga que nos cuenta que la musa, la inspiración de Quiroga para escribir este cuento, se basa en la preocupación que tuvo el propio autor, Horacio Quiroga, un día, cuando su hijo Darío, hijo de él, en la vida real, se ausentó durante unos 30 o 40 minutos y nosotros como padres nos viene toda esa preocupación de qué está pasando con nuestros hijos. ¿Dónde están? ¿Qué están naciendo? Vamos a hablar del código geográfico, la fauna y la flora de Misiones. Es un lugar donde hay mucha vegetación, muchos árboles y la tierra es de color rojo muy intenso. Una vegetación exuberante que vendría a ser el ambiente de esta obra. El largo y ancho río Paraná atraviesa la región y por ahí estaba la casa donde se había instalado Quiroga, rodeada de selos, babirgen y de animales exóticos. Recuérdense que en esta zona los habitantes eran indios guaraníes, quienes fueron sometidos por los colonizadores españoles del siglo XVI. El idioma que hablan estos indígenas es el guaraní, que penetró en el vocabulario castellano de esa región. En el hijo aparecen aves con nombre guaraní. El yacutoro, que es una pava de monte, de escupete oscuro y plumaje negruzco o gris y anida en los suelos de los árboles. El surucuá es otra ave con un plumaje de bronce y púrpura muy interesante. Y para describir dentro del cuento, el autor usa a estas aves. Muy interesante. Vamos a hacer un resumen del hijo de este cuento corto de Quiroga. Aquí vemos la confianza como temas entre padre e hijo. O sea, vemos las relaciones interpersonales. Vemos como el padre confía en su cachorro, en su pequeño. Y pues bueno, se está haciendo hombre. Confía que se vaya a la selva de cacería. El muchacho, el hijo, es un pequeño de 13 años y se despide de su padre después de las recomendaciones y la orden de volver a la hora de almorzar. Y lo deja ir de cacería. Al rato suena un disparo. Se dispara el fusil San Etienne, que le había regalado el padre a su hijo, ya que a esa edad él no le permitían tener armas. Él le regala a su hijo esa San Etienne, esa arma. Y pues bueno, él siente el disparo y dice, Bueno, ya mi hijo ha cazado su primer ave. Pero se queda con esa preocupación. Y no sabe en realidad qué es lo que está pasando. Sigue el transcurso del tiempo. Porque aquí vamos a ver también esa preocupación del tiempo, el tiempo y el espacio. Y al rato que después de sonar el disparo, ya el padre dice, bueno, habrá cazado dos o tres palomas. Sigue el tiempo pasando y se da cuenta ya el padre que son las doce horas de almuerzo donde su hijo le prometió que regresaría y no le encuentra. El progenitor se queda pensando por qué su hijo tarda tanto. Ya a las doce y media el hombre sale a buscar el muchacho, el padre, porque está desesperado, pensando que ha ocurrido algo malo. Se va imaginando cosas, alucina con el nerviosismo, viendo a su hijo muerto, lleno de sangre. Pero piensa que es solo una ilucinación en el calor de la jungla, caminando buscando a su hijo. Entra el monte, recorre las sendas de casa, y no lo acaba de encontrar. De momento se imagina que ve al hijo, pero no sabe si es una alucinación o esto es real. El hijo yace en la cerca de Pirle, donde tropezó y se le disparó aquel fusil San Etienne, quitándole la vida. El padre dice, hijo mío, hijo mío, es cierto, estás muerto, no, es lo que me estoy imaginando. Y así termina trágicamente esta historia, este cuento corto del hijo con un final trágico, al que el padre piensa que regresa a la casa con su hijo de mano, que en realidad es lo que a él le hubiese gustado que sucediera, pero que lamentablemente no fue así. Les recuerdo, esta obra es de Horacio Quiroga, de Uruguay. El gran escritor uruguayo que escribió este cuento corto, El hijo, en este movimiento del naturalismo realismo. Gracias, espero les haya gustado.